¿Cómo viste esta primera evaluación de tu equipo? Inician ganando, luego parece que después del penal de Rago y el empate pues cambian un poquito la actitud, pero ¿tú no evalúas este primer compromiso y qué corregir para el que viene que es en casa? En el final ya va a ser un resultado, gracias. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Siempre, en todos los juegos hay que corregir algo. En el momento tenés un partido perfecto, más en este fútbol. Este medio es muy competitivo, los rivales son todos muy complicados. Esta cancha no nos había tratado muy bien, siempre fue complicada, difícil. Y me parece que mantuvimos la paciencia, generamos buenas situaciones de gol. El equipo se encontró equilibrado. Pese al penal de Rago, pese al gol que ellos hacen, el equipo siempre siguió con la misma intensidad y la misma dinámica. Obviamente hay cosas que hay que mejorar. Recién inicia el torneo y falta gente todavía que se vaya adaptando un poquito más al ritmo de acá, al juego. Hoy tengo un plantel vasto en cantidad de jugadores. El sistema de los chicos es muy agradable a lo que se hace. Y este primer juego deja muy buenas sensaciones. Obviamente queda un torneo por delante, entonces, con la humildad de siempre, con el trabajo de siempre y seguir en plan de mejora. Creo que tenemos un buen piso hoy. Es un piso bien estructurado, sólido, con un plantel niño, trabajador, con un espíritu de pelea que lo puede hacer importante. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Ricardo Aguilar de FESPOR. Adelante, Ricardo, buenas noches. Gracias, Mauricio. Hola a muchos, Hernán, ¿cómo estás? Good guys, we got one, I'm looking. Oye, preguntarte, por el tema de Javier Ortega, que mucho se habló en la reprendorada que había una puerta de un tiempo inodéctico para llevarse a la defensa. Oye, las veces que llegó a algunos de los estudiantes en el servicio de la pandemia, entonces, no sé si te voy a generar algún problema con la conducta de esta manera. Y una segunda pregunta, si me permites. El parón con la tonalía eléctrica, bueno, según un equipo de cinturada, los primeros minutos, los tres del parón. Entonces, no sé si ese tipo de tonalía, pero qué pasó ahí, como tú dices antes. Mirá, todos los equipos trabajan con cuatro centrales, cinco. La competencia es buena. Oscar Bonegas viene a sumar. Nunca se le prometió ni la titularidad ni nada. No la tiene Jaret, no la tiene Miguel, no la tiene ninguno. Acá hay un plantel y nunca distingo titulares de suplentes. Jamás, no lo hago porque hay un plantel que trabaja al mismo, que trabajan juntos, que se esfuerzan. Sí, obviamente, para tener un lugar en ese once inicial. Pero también entienden bien de qué se trata. Entonces, seguramente Oscar tendrá su oportunidad. Bueno, él ha tenido Jaret y bueno, lo han tenido todos. Y lo va a hacer de buena manera. Él viene a aportarle muchas cosas al equipo. Lo mismo que Jaret. No creo que vaya a haber ningún inconveniente. Y si lo hay, es a la hora de tomar una decisión para mí, para el cuerpo técnico, de quién puede estar mejor. Eso sería un gran problema, un lindo problema. En cuanto al parátex, obviamente, los dos equipos se enfrían. Ellos reanudaban con un córner. Entonces, a mí lo que más me preocupaba no era la parte física, sino la parte mental. A veces te relajás. El equipo había jugado muy bien los primeros 19 minutos. Había tenido cuatro o cinco situaciones de gol. Y el gol, entonces, sí, hay un quiebre. Siempre hay un quiebre. No podemos pretender tener el dominio, no sufrir un poco, no tener situaciones adversas. Si lo pienso así, no es fútbol. Y si ustedes lo ven así, creo que tampoco... No sé por qué demerita mejor. Es un gran equipo. Tuvieron sus chances, tuvieron su momento. Y nosotros supimos controlarlo. Yo creo que hoy fue un buen partido, un grato partido. Por las circunstancias, por cómo estaba la cancha, por ser un inicio de torneo, por un montón de cosas. Entonces, estaría bueno que alguno de ustedes pudiera enaltecer lo que hicieron todos los jugadores dentro de la cancha. No demeritar la cancha. Siguiente pregunta. Saludamos a Gerardo Bobadilla, de TNC Deportes. Adelante, Gerardo. Buenas noches. Muchas gracias, Hernán. Dentro de todo este contexto, ya mencionabas que te dejaba buenas sensaciones de equipo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de lo que tú esperabas para este primer partido? Y en ese sentido, yo recuerdo que la temporada anterior nos decías que quedaría la televisión de cinco momentos para, pues, y observando cómo va tomando nivel este club, ahora ya con una temporada antes de este trabajo, en esta segunda, que viene de la vacuna que estamos copiando, ¿qué espacios te darás para observar esa evolución de tu club? Hola, Gerardo, buenas noches. Esta vez, obviamente, es distinto. Desde mi concepción, desde mi pensamiento, desde lo que puede hacer el equipo, el equipo está más equilibrado entre cambios y demás. Entonces, es cuestión de seguir trabajando para llevar este nivel arriba. Yo soy optimista, soy un convencido de que a medida que vayan pasando los partidos, bueno, sin importar el resultado, vas a ver un equipo como el de hoy, protagonista, buscando, siendo oportunista también, siendo manejador del juego, cerrando bien los espacios. El equipo tiene que ir creciendo. Me parece que hoy tenemos un buen piso y el torneo pasado fue, nada, fue ver, fue aprender, fue equilibrar un poquito más. Y hoy, en la medida en que fueron saliendo jugadores, se fueron adquiriendo. Tampoco se hizo una gran restructura. Creo que es puntual lo que se hizo y lo que se buscó, es muy claro, ¿no? Entonces, el equipo va a estar bien, va a tener recambio. Ojalá se pueda dar una temporada de esas que no se olviden. Última pregunta. Saludamos con mucho gusto a Miriam y llamar a las colaboradoras. Adelante, Miriam. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Muy bien, Miriam. Qué bueno. Comienzas con Poso Puerte y Se Vieron Tu Periódores durante el Fuego. Sin embargo, el Redimino Medol no es la primera vez que hay un penal. ¿Crees que son los negros votos que presionan al jugador? ¿Y qué sabor de boca te deja después el juego del Juegos Puerte del André Villano González? Gracias. Bien. Sí, creo que el equipo de niñas generales fue superior al equipo de Juárez. Tomó la iniciativa, se hizo cargo del juego. Tal vez en la mayor parte del tiempo así lo propuso. Después cuando hubo que cerrar espacios, también lo hicieron de buena manera. Los penales se hacen y se erran también. Lamentablemente le toca a Pedro errarlo. Pero bueno, son los dos encargados. Rubén, Pedro. A veces está Michael adentro de la cancha también. Entonces, no puedo recriminar absolutamente nada. Lo importante de esto es que el equipo se sobrepone o se sobrepuso hoy a situaciones adversas. Eso me deja contento y tranquilo en cuanto a Jan. Es un jugador que le va a ir dando mucho más aplomo al equipo. Él tiene que terminar de ponerse bien. Esa es la verdad, la realidad. Pero es un equipo que le da pausa, que tira muy bien la cancha, que toma y se hace cargo de la pelota. Se ha encontrado muy bien tanto con Kevin como con Rubén y con Pedro. Entonces, es un jugador de todos los que están que se tome importante y tiene sus cualidades particulares, específicas. Eso nos da hoy la posibilidad de descansar un poquito más el juego de Rubén. Descansarlo sobre Jan, descansarlo sobre Pedro, descansarlo sobre Kevin y no hacer tanto cargo a Rubén del juego ofensivo. Entonces, las variables aumentan y el juego se fortalece. Gracias, Hernán. No, gracias a vos, Mauricio. Un abrazo. Buenas noches. Agradecemos a Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca y agradecemos a los medios de comunicación.